Muy buenas tardes a todos, les mando un video desde el santuario de María Desatadora de Nudos aquí en Cancún. Vamos a hacer un recorrido por el santuario que se ha convertido en un verdadero lugar de oración, de espiritualidad, por su sencillez que nos recuerda los orígenes y la vida de Jesús y también de la Santísima Virgen María que quiso elegir el camino de la humildad, de la sencillez, de la fe y del amor. ¡Gracias! Vamos a entrar por el santuario, por la Puerta Santa. Este año de la Misericordia que está a punto de terminar, donde el Santo Padre pues ha permitido a los obispos tener en sus diócesis diversas puertas santas, puertas de la Misericordia, sabiendo que cumpliendo los requisitos, cruzando la puerta, se adquiere la indulgencia del año de la Misericordia. Hemos entrado al santuario, a la capilla, este lugar sencillo, dedicado a la meditación, a la oración, al encuentro con Dios Nuestro Señor. Tenemos el sagrario, la imagen de María, desatadora de nudos, la sede donde se celebra la Eucaristía, el crucifijo, nuestros santos patronos, Maximiliano Colve, Padre Pío, Madre Teresa, San Juan Pablo II, la Sagrada Familia. Ahora vamos a hacer una visita a la imagen de María, desatadora de nudos, donde las personas han colocado sus nudos, sus peticiones, las gracias que quieren alcanzar de Dios Nuestro Señor. Aquí pueden ver ustedes cuántas peticiones, cuánto fervor la gente ha puesto en María, desatadora de nudos, que es una devoción nueva aquí en México, pero ya antigua, del siglo XVII, muy querida por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Vemos los nudos, vemos las peticiones, y ahora entramos en uno de los senderos de las brechas de meditación del santuario. Aquí está el Cristo, nos recuerda el amor de Jesús, la sed de ser amado y de amarnos que tiene de nosotros. En este sendero se puede realizar la meditación del Viacrucis, con sus diversas estaciones, que nos recuerdan tanto el amor de Dios, el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Esta estación es la sexta estación, la quinta estación, perdón, el sirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz, donde el autor quiso autorretratarse, queriendo ayudar a Jesús a cargar también con su cruz. Es un Viacrucis polaco, ambientado en escenas de la Segunda Guerra Mundial. El original está en Czestojova, en el centenario de Czestojova, en Polonia. Aquí pueden ver ustedes el terreno. Por esta área nos gustaría que un día estuviera la iglesia principal, más o menos a esta altura. Como ustedes pueden ver, hemos entrado ya unos 30 metros. Y por aquí sería muy hermoso que estuviera edificada la iglesia principal, respetando pues toda esta selva, toda esta naturaleza que podemos ver. Ahora hemos tomado otra senda, otra bruta. Pueden ver ustedes la naturaleza, cómo es hermosa. Aquí está una pila donde pueden hacerse bautizos, al lado de la Santísima Virgen María. Aquí hemos preparado un hogar para nuestras mascotas, Solabina y Mica. Y aquí pueden ver ustedes el terreno. Y aquí al fondo está la imagen de San Miguel, Arcángel, ya casi en los límites del terreno, un poco, a unos 10 metros, 15 metros del terreno, donde termina el terreno. Y aquí pueden ver lo que serán las oficinas de la iglesia. Aquí está San Miguel, protector de la iglesia y de este santuario y de nuestras almas. Vamos a ir bordeando lo que serían las oficinas del santuario. Aquí también, a la izquierda, pueden ver otra imagen de María con las promesas del Inmaculado Corazón de María. Y aquí celebramos con mucho cariño todos los primeros sábados de mes al Inmaculado Corazón de María. Se celebra la Santa Misa. Y estas son lo que van a ser nuestras oficinas y un lugar de atención espiritual, de meditación, que tiene algunos elementos marítimos que nos podrían recordar el Arca de Noé. Y hasta ahí las cosas que tenemos preparadas para la celebración de la Navidad. La imagen que será coronada de María de Sotoro de nudos por el Señor Obispo. Esta es nuestra bodega, el contenedor, nuestros baños. Y así, esto es lo que es actualmente el santuario, la iglesia de María de Sotoro de nudos. Una vez más regresamos a la imagen de María de Sotoro de nudos. Es donde los encomiendo a todos y les prometemos nuestras oraciones y les impartimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.